Con Dios al amanecer Hoy, sábado 6 de enero Víspera de la gran fiesta de la Epifanía La Epifanía es la manifestación La revelación de la divinidad de Cristo al mundo pagano Con la adoración de los magos A los judíos con el bautismo en el Jordán Y a los discípulos en la Boa de Caná Te invito pues hermano para que escuchemos La palabra del Señor Y predicaba diciendo Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo Ante el cual no soy digno de inclinarme Para desatar la correa de sus sandalias Yo os bautizo con agua Pero él os bautizará en el Espíritu Santo Y sucedió en aquellos días Que vino Jesús desde Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Yo te bautizo Habiendo recibido la autoridad de Dios Como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle Este es mi hijo amado En quien me complazco Palabra de Dios El lenguaje humano Es el medio para comunicar una experiencia Aunque esta se encuentre más allá de los límites de las propias palabras Juan el Bautista La voz que grita en el desierto La voz del que prepara el camino del Señor Había hecho una declaración de cercanía Detrás de mí Viene uno que es más poderoso que yo Y que bautizará con el Espíritu Santo Esta fiesta Esta fiesta Mis hermanos y mis hermanas Hace Que culminemos ya El tiempo de la Navidad Que sea Jesús niño Quien continúe siendo para nosotros El fundamento de nuestra vida He repetido durante estos días Dejemos que el Señor Toque nuestros corazones Y de verdad podamos vivirlo a Él Como lo más importante de nuestra vida Me llama la atención La manera como termina el evangelista Marcos Se oyó una voz de los cielos Tú eres mi hijo amado En ti me complazco Esto es lo que tenemos nosotros que creerle a Dios Durante este año que hemos iniciado Es en Él Donde nosotros tenemos que ver La razón de nuestra vida Al único que debemos escribir es A Cristo Jesús Que Dios te dé y que te proteja En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén